Ahora vamos a otro punto muy importante, la economía en México y específicamente en Tijuana. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a partir del septiembre del 2023, que fue el mes antes de que se aperturó la escursal de Benton, esta que acabamos de cerrar, en septiembre empezamos a ver un decremento de ingresos, inclusive desde julio, junio, julio, se empezaba a ver un decremento. Dijimos, ah, pues es algo temporal, es una temporada baja, no hay bronca. Empezamos a ver en las sucursales que ya estaban estables de que no estaba yendo mal, pero dijimos, oye, si están bajando las ganancias, si está bajando la utilidad, ok, no hay bronca, no hay nada malo por el momento. Total, se abrió esta sucursal Benton, entonces, pues, también le tocó todo este desmadre. Pero nosotros desde julio del 2023 veíamos este decremento y aparte en redes sociales y en noticias se notaba, se notaba este cambio económico. ¿Por qué? Porque empezamos a ver un montón de, yo sigo muchos, este, influencers de aquí de la ciudad de Tijuana, este, grupos de, de emprendedores, amigos, tengo varios amigos emprendedores. Entonces, empezaba a ver todas estas quejas o estas como, pues, estas como que comentarios de, de duda de que, oigan, ¿qué está pasando? Bueno, soy yo o si está bajando la economía en Tijuana, soy yo o la gente no está comprando comida o esto o el otro. Entonces, empecé a ver estas señales de que, madre, estamos entrando en un punto de quiebre económico de una, este, baja considerable. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ahí se mejoró poquito, pero aún así, mucha gente sí logré notar en, en diferentes posts, en diferentes comentarios, de que no fueron meses buenos, como normalmente es en noviembre y diciembre, que pues es una temporada alta, casi, casi para cualquier tipo de negocio, ¿no? Y toma la que se viene, que se viene enero y febrero. Y pues en enero y en febrero, prácticamente en enero, pues entran todos estos cambios de precio en enero, febrero, se modifican muchos precios, justificando que es un año nuevo, que hay un ajuste de gobierno, etcétera. Entonces, primer ajuste, salario mínimo, aumenta en frontera un veinte por ciento. Estos, para los negocios pequeños, familiares, nos pegó en la madre, pero bien cabrón. Segundo, aumento de renta inmobiliaria, renta comercial, que por ley hay un mínimo establecido, que, este, sí, hay un mínimo establecido, como que, ah, se puede decir a esto, pero se supone que le pueden subir más, no sé muy bien cómo esté el rollo, Pero pues también, la renta aumenta, la luz aumenta, el agua aumenta, sabrita se aumenta, Coca-Cola aumenta, este, productos primarios, todo empieza a aumentar en enero. Febrero también transcurre de la misma manera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la primer noticia bomba? Si de por sí, en noviembre, diciembre, ya se habían escuchado rumores de que Plaza Río estaba prácticamente sola, y la gente no estaba yendo a comprar a Plaza Río. También esto se entiende porque para Plaza Río ya empezó a haber mucha competencia de diferentes, este, plazas nuevas que se están abriendo, que en Tijuana están abriendo plazas nuevas y modernas a lo pendejo. No sé cómo le van a hacer, pero siento que están, se está abriendo de más. Pero eso será otro tema. Entonces, ya se escuchaban rumores, y tómala que en enero, febrero, pues Plaza Río no aumenta hasta un 20% la renta de los locatarios, o más, hasta 40%, por ahí llegué a escuchar, a, este, a unos. Entonces, cierran una, una parte de Plaza Río que es un food court. ¿Por qué? Porque los locatarios no estaban vendiendo, no estaban logrando hacer la renta. Aparte que Plaza Río es una plaza donde la renta del local o el tener el local te sale casi casi en medio millón de pesos o en millón de pesos. Entonces, este, es una plaza muy cara, entonces la gente, los, los locatarios no estaban haciendo ese dinero, y pues muchos huelgas, cerca de 20 locales de comida, entre otros, se salieron de Plaza Río porque les habían aumentado la renta. O sea, aparte de todo lo demás que les dije que subió, salario, producto primario, etcétera, ¿no? Un montón de, de recursos subieron. Entonces, este fue el primer foco rojo que yo vi, ¡chin! O sea, está, ahora sí que duro. Para esto, para nosotros tuvimos meses bajos, pero no preocupantes, porque seguíamos estando bien. Como les digo, 20 de noviembre y fuentes son negocios saludables, entonces a pesar de que era temporada baja, pues seguíamos teniendo beneficios. Solamente que en enero sí perdimos dinero, un dinerito considerable, ¿por qué? Porque fueron temporadas bajas para las dos sucursales sanas, pero la Benton, puta, fue un día, fue un mes caótico, enero y febrero. Entonces, por ahí, pues, lo que hicieron las dos sucursales en temporada baja no era suficiente para dos meses caóticos de sucursal Benton, ¿no? Entonces, ahí perdimos, este, no bastante dinero, pero pedimos algo considerable, ¿no? Y pues ya pasa este enero, febrero, que también creo que fue un cortadero de cabezas de locatarios, cierre de, de, de pequeñas empresas, pequeños negocios, y luego se viene marzo a abril. Marzo, abril también lo mismo. Pues, o sea, la, los locales ya no aguantan tanto tiempo estar en esas condiciones que, pues, se ve que la gente no está gastando. La gente está siendo más cuidadosa con lo que está gastando y está ahorrando. Aparte de que empieza a haber una crisis de economía en Tijuana, sobre todo de locales. Hay mucha gente queriendo abrir este negocio propio y hay muchos locales donde también la gente no está trabajando. Porque me toca ver, me ha tocado ver muchos en las plazas, sobre todo en las que ando, muchos lugares de, se busca empleado. Y me ha tocado ver de los locales cercanos que de repente, este, pasan tres semanas y cambian de muchacha. Paso un mes, cambian de muchacho. Entonces, hay mucha rotación de empleo y la gente no se está quedando en empleos. Este, ¿por qué? Porque a lo mejor no les están pagando bien. Aquí, afortunadamente, con nosotros, pues, sí estamos sacrificando mucho porque se le está pagando, conforme a la ley, el salario mínimo. Y en otros lugares, al ser un negocio familiar, informal, etcétera, pues, se les paga un poquito menos. Por eso, tanta rotación. Y aquí, afortunadamente, a los muchachos, ese salario mínimo les está ayudando bastante. Entonces, por eso se han quedado mucho tiempo con nosotros. La otra es que esta situación económica, la elevación de la renta y de los productos y todo eso, está siendo muy caro y poco factible el emprender en Tijuana. ¿Por qué? Porque ahora, para tener un negocio propio, te está costando una renta que está por los cielos en Tijuana. ¿Por qué? Porque la gentrificación es real en Tijuana en el sentido de que vienen los gringos y los gringos, pues, se les hace barato y lo compran. Entonces, los lugares suben sus precios, pero ¿qué dicen? Las plazas, ah, estás subiendo tus precios, pues, eso quiere decir que te está yendo bien. Te voy a cobrar más caro. Entonces, yo creo que ahora en Tijuana, muchas de las plazas ya llegaron a ese límite y lo sobrepasaron en el decir, Ah, pues, es que vemos que hay mucha gente caminando, es que vemos que hay mucha gente comprando en un cierto local. Ah, pues, vamos, entonces, vamos a subir los precios y nos tienen que pagar más. Pero la gente, los locales pequeños, los emprendedores, no están haciendo el suficiente ingreso para poder solventar el precio de una plaza. En una plaza te están cobrando como si fueras alguna franquicia conocida nacional. Y, pues, no, no se puede, no se puede pagar y entonces las plazas se están quedando con locales vacíos. Y están cayendo ciertas plazas en tener locales vacíos. ¿Por qué? Por lo mismo. O también, incluso me ha tocado ver de que, pues, les está pasando lo mismo que a mí que en Ventos, ¿no? De que agarran el, el, ¿cómo se dice? El local pensando de que, ay, pues, sí la hacemos, así están los números y todo eso. Que fue lo que nos pasó a nosotros. Y, mocos, abres tu local y no tienes los suficientes ingresos porque la gente no va a comprar. Inclusive, aunque reduzcas tus precios. Nos pasó con las promociones. No está yendo la gente. La gente no está gastando de más y de lo necesario. Y yo creo que va a llegar un punto en Tijuana donde los, la plaza va a tener que una, de esta inflación, creo que se le dice en español, este, que en vez de inflación, pues, tiene que empezar a bajar el precio de las cosas. Si no va a ser imposible o va a ser muy poco factible para, para diferentes tipos de negocios subsistir en plazas o en locales como, pues, que tengas que estar rentando, ¿no? Y eso tiene que cambiar muy pronto porque si no vamos a empezar a ver plazas vacías como ya nos ha tocado ver ciertas plazas que ya están descuidando. Y, pues, la gente se va a empezar a ir. Y a pesar de que tengas una plaza llena con gente caminando mientras no consuman en los locales. Pues, se te va a ir el dinero de la gente que en realidad te hace ganar como plaza, ¿no? Pues, ya para finalizar con este tema, espero que les haya gustado todo esto de lo que hemos estado platicando de cómo vamos a cerrar esta tercer sucursal. Pudo haber sido una combinación de diferentes variables, a lo mejor timing, etcétera. Igual, pues, nosotros, algo que me ha enseñado mi papá durante los años es tener plan A, plan B, plan C y plan D. Siempre tener una opción en el peor de los casos y en este caso fue el peor de los casos. No esperábamos llegar a este, o sea, lo mínimo que esperábamos éramos que saliéramos tablas y así ir a aguantar a lo mejor otro año con esperanza subir, pero no perder la cantidad de dinero que estabas perdiendo. Pero bueno, no pasa nada. Lo que nosotros nos vamos a enfocar es a seguir creciendo como marca, como Giga Gaming Center con las dos sucursales. Ahorita, pues, vamos a empezar a mover todo lo que es el mobiliario, computadoras, todo, y que ya estoy terminando prácticamente de mover todo para seguir generando utilidades. Entonces, sorpresivamente, les digo, las otras sucursales están muy bien y empiezan a tener un aumento de ingresos. ¿Por qué? Porque creo que ya se está terminando esta temporadita mala, que prácticamente es una temporada de un año malo. Si bien recuerdo, les digo, en junio empezó a haber, junio, julio, se empezó a haber este decremento de ingresos, pero estamos terminando mayo y empiezo a haber un pequeño incremento en los días. Entonces, pues nada, nos vamos a enfocar. Por ahí traemos varios planes de aumentar capacidad en cada una de las sucursales y sobre todo agregar valor. Valor agregado en cada una de las sucursales con diferentes tipos de consolas, simuladores. También estamos viendo por ahí, este, meter simuladores, meter por ahí, este, arcade. Traemos varias ideas, meter cosas para vender, etcétera. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar parados, vamos a buscar una oportunidad para que nuestros negocios sigan siendo, pues sigan siendo saludables, sobre todo que sean saludables y que generen dinero a favor. Por ahí, pues también la idea es, este, tomar con tranquilidad un año para volver a juntar dinerito, ver la posibilidad de abrir otra sucursal o sobre todo también tenemos planeado destinar ciertos recursos personales a diferentes plataformas de inversión, como ya les he dicho en otros videos. Entonces, pues nosotros también invertimos en CETES, en Prestadero, en, este, GBM Plus, o sea, desde acciones, criptomonedas, diferentes proyectos, este, inmobiliario. Entonces, tenemos por ahí varias formas de hacer un flujo de nuestro dinero. Entonces, pues, ni modo, es una señal de aprendizaje y solamente nos queda buscar las oportunidades para seguir creciendo y seguir acercándonos cada vez a nuestro objetivo de la libertad financiera. Obviamente, yo de la mano de mi hermano y todos apoyándonos, este, en este sentido. Pero, nada, creo que hasta aquí, básicamente, le resumí las cuestiones de esta tercer sucursal, Giga Gaming Center Benton, que desafortunadamente tuvo que cerrar. Pero, este, pues ni modo, así son los negocios. Qué bueno que fue en el, la tercer sucursal y no en la primera porque ahí se hubiera terminado el sueño. Bueno, entonces, nada, pues, cada vez que vas intentando, que vas haciendo proyectos, obviamente, va a llegar un punto donde te vas a topar cuaret y no va a funcionar y vas a fracasar. Es normal, a mí, a nosotros nos tocó fracasar. A mí me tocó fracasar en el tercer intento, en la, en el tercer proyecto. Ni modo, se fracasó en ese proyecto al siguiente. El detalle es que yo quiero llegar a 10 proyectos y que de los 10 proyectos te pueda decir fracasé solamente en uno, fracasé solamente en dos. Para decirte, tengo un 80% de efectividad en proyectos, tengo un 70%, tengo un 60% de efectividad en proyectos, ¿no? Pero de eso se trata, de eso se trata crecer, el aprender y el poder, este, llevar a cabo el peor de los casos y el mejor de los casos también. ¡Gracias!